Nos encontramos en el Centro de Castilla y León con su presidente, el señor José Martín Sote. ¿Cómo estás José? Buen día. Muy bien Cristina, gracias. Buen día. Bueno, hay una actividad, una invitación para todos que quiero que les comente porque este 10 de julio nos va a sorprender. Sí, este 10 de julio festejamos nuestro aniversario, son 72 años de la fundación de este centro que inicialmente se denominó Centro Región Leonesa y luego con la unificación y la generación de las autonomías en España se cambió el nombre. Y bueno, son 72 años de su fundación, de su inicio y lo vamos a festejar con un almuerzo el día 10 de julio. Así que bueno, invitamos a todos tus teleudiencias a que nos acompañen, a que se acerquen por secretaría y bueno, a retirar las entradas y a informarse. José, ¿se va a entregar una distinción en esta oportunidad? Sí, vamos a entregar una distinción como lo hacemos todos los años en el aniversario, que es el CID Campeador. Esta distinción la entregamos a personalidades del quehacer malplatense, que realizan beneficios a la comunidad. En este caso se la vamos a entregar al señor Oscar Caballero, quien en función de toda la difusión que realiza de todos los centros españoles y todo el quehacer de España en su programa de radio, bueno, es merecedor de la distinción. Bueno, será un domingo, este domingo 10 de julio, donde la distinción, el almuerzo, volver a unirnos, volver a juntarnos y a celebrar. ¿Se puede hablar de qué vamos a comer? Sí, cómo no. Bueno, te voy a decir el menú, es una entrada con una papa rellena, con ensalada, bueno, y tiene otras cosas más, por supuesto, ¿no? Después es un rol de pollo con purés y espárragos y, bueno, también... Acompañado con verduras. Acompañado con verduras y de postre va a ser un almendrado, torta, brindis... ¿Baile? Baile también, va a haber, así que, bueno, va a ser una tarde bárbara. ¿Cuáles son las acciones que hace el Centro de Castilla y León? Bueno, en el Centro de Castilla y León se realiza una gran cantidad de actividades, desde cursos de distinto tipo, enseñanza de danzas clásicas, españolas, típicas, clases de yoga, clases de dibujo, de teatro, coro, tenemos gimnasia para la tercera edad, bueno, infinidad de actividades y, además, quiero aprovechar esta oportunidad para informar que también contamos con salones de distinto tamaño para hacer eventos, eventos gastronómicos, cenas, fiestas y para dar cursos también de distinto tipo, ¿no? De fotografías, se está dando, bueno, así que una gran variedad de lugares. ¿Cómo hace la gente para comunicarse, para informarse acerca de todo esto? Bueno, se tendría que acercar por secretaría, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas, también por teléfono, ¿no? Por supuesto, por las redes sociales, si se comunican al 493-9217 y si no, también directamente por secretaría que se le va a informar. José, ¿esta invitación para el 10 de julio es únicamente para la comunidad española? No, no, no es para toda la ciudad, siempre tenemos una gran cantidad de socios que nos acompañan en todos los eventos y, bueno, están todos invitados, así que los esperamos. Gracias, José. Bueno, no, por nada, gracias a vos por colaborar y difundir siempre nuestras actividades. Gracias.